Existe, probaré todo alguna vez. ¿Qué yo ya te pasa? Cálmate. Eres un robot con... Deja. Mira, tira la skin bonita. Pero esto solo lo tiene que quitar o fogosa. Es cubiagra. Ah, espérate, a ver. Y yo pago con... Es cubiagra. Con barrera. Entonces sí, tenemos que ir a barrera. Porque ya me quitaron el mecha. ¿Qué mentira? ¡Espérate de puta, negro feo! ¡Me voy a morir! ¡Qué asqueroso! Cabe destacar que no soy racista. Pero ese negro me tiene bien cabreado. ¡Me morí! Man, pero oriza de la verga. A ver si puedes por esto. Y aquí me voy a cubrir a mi fucking abuela. Porque aquí nadie me está curando. El total funciona mierda. No sé por qué pensé que D.Va es huérfana. ¿Qué chucho me pasa? Acuérdate que... Los padres de D.Va son soldado y reaper. Estúpida. No sé por este negro. Ay no, me muero. Me ofendo. ¡Pero quítate! ¡Joder! ¡Sárgete! ¡Pero explotate rápido! ¡Ay Runcho, ni me quitaste el meca! ¡Ahora por Runcho te busco! ¡Dime! ¿Dónde vas? ¡Aca me tío! No, no vengas a revivir tú. Que no se, pinga. ¡Deja! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Pfff! ¡Papá, universo sin convertir la minca! ¡Cabas madre! No lo pude matar, tío. ¡Merece a esto! ¡No viste con mi nombre! ¡Un veraz! ¡No viste con mi nombre! ¡Papá, universo sin convertir! ¡Hay como a Chucha! Llegamos los dos a esta punta de esquina. ¡Llegamos los dos a esta punta de esquina! ¡Llegamos los dos a esta punta de esquina! ¡H stirring como un pecho! No, es un crack, brother, eres un Runcho. ¡Brother! I need help Where are you? Ya 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 tengo healing Ya Estaba 22 de vida Tengo 25 Mira el que se traga esa trampa es hueco Cual? Ya la destruí Ah No me acuerdo con quien yo estaba jugando Yo le dije que el que se traga esa trampa es hueco Y yo dije ay me la tra- Pfff Y yo dije ay me la trague Toda y yo dije ay Casi me la jarto No me acuerdo con quien No me acuerdo No me acuerdo con quien No me acuerdo con la con la con el 3, 2, 1 1, nada más A que agarraran, cha madre, mono de la pinga Me dañaste mi jugada Te voy a ir para el zone Cha negro feo Ay no, tiran haciendo el negro con el color del mono Ay no, es racista de mi parte Ay no Estaba contra un batiz Y el man salta Y igual, miró para arriba Y estaba bajando, le metió Qué trofeazo Ni pinga ni bufucha Regresa por creer que fue Dime cuándo Brigitte ha hecho una buena jugada Bueno, hubo una época en que todo era